Hola, es muy grato compartir este espacio con todos y todas ustedes. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro Educación, Relaciones y Conexiones, el cual fue realizado por doña Eleonora Badilla Sachs y es una compilación de publicaciones de cuatro décadas de trabajo. Entonces, hoy vamos a compartir con ella para que nos cuente sobre esta experiencia. Definitivamente, algunas de sus publicaciones se adelantaron a los tiempos y desde ese momento se hace un fuerte llamado al sistema educativo nacional y a los cambios que se deben generar. Buenos días, doña Eleonora. Es un gusto compartir este espacio con usted. Buenos días, Eugenia. Para mí es un gusto también estar en este programa, esta vez y por primera vez, desde la otra perspectiva que es más bien respondiendo a las inquietudes que puedan tener, que a través tuyo, Eugenia, en relación con esta publicación que va a ver la luz el próximo 8 de agosto de 2023. Bueno, nosotros celebramos esta publicación y este momento es muy propicio para conversar sobre ella. Usted nos cuenta que empezó en 1985 y coincide con la época en que nace su hija Daniela. Y nos cuenta también en la publicación que mientras la tenía en brazos, su mente iba produciendo nuevas ideas que iba plasmando en estos escritos. Y luego en el 2014, con el nacimiento de su nieto, también esto le cambió la perspectiva y esto se ve en sus escritos. Entonces, quisiera que nos comentara un poquito sobre esa vinculación, sobre cómo estas relaciones tan importantes en su vida también se ven impregnadas en sus escritos. Sí, es muy interesante en el sentido de, como lo pongo yo en el libro, lo que es dar a luz. Y por supuesto que uno durante toda su vida, las mujeres durante toda la vida, sabemos que tenemos esa capacidad de dar a luz. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es, de verdad, ejercer esa capacidad de dar a luz y tener un hijo o una hija. En el año 1980 nace mi hija y efectivamente me cambia toda la perspectiva de la vida, de cómo veo la vida. Eso no es exclusivamente mío, estoy segura que casi todas las madres pasan por ahí, pero también estoy segura que los padres, aunque no sean ellos los que tienen que dar a luz, el ver nacer una criatura y el tener que hacerse cargo de esa criatura, cambia la perspectiva. Entonces, no es exclusivo de las mujeres, pero sí hay un cambio en la visión. Y yo me di cuenta que tenía muchas otras cosas dentro, no solo la hija que acababa de nacer. Yo he tenido una fuerte vocación por la educación y muchas veces lo he dicho que es por tradición. Vengo de una familia donde se valora muchísimo la educación, incluso el reformador de la educación costarricense, don Mauro Fernández Acuña, es bisabuelo de mi mamá y ella nos enseñó a respetarlo y a agradecer mucho la labor de él. Pero además de tradición, la vocación. Yo he tenido una vocación educativa por la educación desde que me acuerdo. Yo, cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, yo era la mayor, los sentaba frente a mí en las tardes y les daba clases. No sé de qué y no sé cómo ellos aguantaban mucho rato sentados de a mí. Pero eso era una vocación que yo sentía muy joven y que la sigo sintiendo hasta ahora. Y también por formación, porque entonces decidí estudiar educación y estudié desde el bachillerato universitario hasta el doctorado. Me fui especializando en distintas áreas de la educación. Entonces, en ese proceso de la necesidad de dar a luz, donde ya había dado a luz a la hija, esta tradición, vocación, formación, también vio una necesidad de dar a luz. Y dar a luz no es que vea el bebé, la hija o el producto de la luz, sino de poder compartirlo. Y es un poco compartirlo porque si yo me lo dejo todo adentro, no crece, no se multiplica, no mejora. Y la idea con tener ideas es que puedan crecer, puedan mejorar. Y la forma de mejorar es compartirlo con los demás. Entonces, empecé en 1985. Ya mi hija tenía cinco años. Yo ya tenía cinco años de ejercer en la educación preescolar, que fue la primera especialidad que tuve. y entonces me enfrenté a una situación incómoda, a una situación que yo no sabía cómo reaccionar. Y allí es que dije, tengo que escribir esto, tengo que compartir con los demás que estoy sintiendo y ojalá que yo tenga una realimentación para poder aprender yo y mejorar esto también. Y así fue como en 1985 publiqué mi primera propuesta, que era una incomodidad que yo tenía y un reconocimiento de mi propia ignorancia. Y entonces así fue como publiqué un primer artículo de opinión en el Semanario Universidad. Qué interesante es conocer la génesis, ¿verdad? De todo un esfuerzo, de un grupo de reflexiones tan valiosas que nos llevan a repensar el sistema educativo. Y partiendo desde el título, ¿verdad? Que es educación, relaciones y conexiones. Usted hace justamente estas conexiones con sus figuras más significativas, las personas que tiene a su alrededor. Y habla de nietos académicos. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, después de que yo publiqué este primer artículo de opinión, que es en una página editorial de un periódico, yo me dediqué más bien a la publicación de artículos académicos, porque inicié una carrera como docente e investigadora universitaria. Empecé a hacer investigaciones sobre el aprendizaje, sobre la didáctica, sobre la docencia, sobre el uso de tecnologías en educación que irrumpieron en ese momento. Y entonces empecé a escribir artículos académicos. Esos son artículos que tienen un formato bastante riguroso y que dan cuenta de los hallazgos que arrojan las investigaciones que yo como investigadora iba cosechando. Para mí estos eran hijos académicos, porque empezaron en la época de los 80 también. Y como usted menciona, que yo decía que en el libro, con mi hija en brazos, o con mi hija sentada a los pies en una alfombrita de donde yo estaba escribiendo, mis artículos académicos que son los que a la postre me llevan a mí a poder transitar por una carrera académica. Entonces para mí los artículos académicos son como mis hijos académicos, como hermanos de Daniela. Pero estos que estoy publicando en esta antología, como usted dice, se llama Educación, Relaciones y Conexiones, derivan de esos artículos académicos, derivan de esos hijos académicos. Es decir, estos artículos de opinión que yo empiezo a publicar en la prensa, en distintos periódicos, siempre en páginas de opinión editorial, no son solamente una opinión mía que yo quiero dar, esa opinión. Son derivados de mis investigaciones. Y yo, a mí me preocupó muchísimo que mis investigaciones, que tomaban muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, que tuve que aprender a investigar, que tuve que aprender cómo se hace un artículo académico, que tuve que aprender cómo se cita en un artículo académico, que me rechazaron miles de artículos para que los corrigiera antes de poderlos publicar. Y después de todo ese esfuerzo, se publicaban en una revista y solamente las personas especialistas tenían interés y acceso de leerlos. o algunos estudiantes de educación a quienes obligaban a leerlos. Pero en todo caso, era un público muy reducido. Y yo creo que todos los temas de investigación científica, desde los de física cuántica hasta los de biología y pasando por todas las ciencias sociales, es importante que los conozcamos todas las personas, aunque no seamos expertos en esa rama. Porque es la forma que nos permiten conocer mejor el mundo. Entonces, yo pensé que yo tenía que adecuar los artículos académicos para todo público, para las personas que no eran especialistas en educación, pero que sí tenían interés en educación. Y me puse a pensar, ¿quién tiene interés en educación? De todo el mundo. O yo porque me estoy formando, o yo porque soy mamá, o porque soy abuela, o porque soy papá, o porque soy tío, o porque soy docente en una escuela, no soy académica, pero soy docente en una escuela rural, o soy periodista y quiero hacer algún artículo sobre educación. Entonces, empecé a adecuar el lenguaje de los artículos para que fuera entendido por el público general, no especialista. Pero claro, me salieron unos artículos de un artículo académico que puede tener 35 páginas, me salió un artículo, según yo, todo público, de 10 páginas. Y lo mandé a la prensa y en la prensa me dijeron, no. En la prensa, máximo, dos páginas. ¿cómo hago para poner todo esto que yo investigué y todo este esfuerzo y todos los hallazgos y pasar de 35 páginas a dos páginas? Ese fue un segundo aprendizaje. El primero fue con los hijos académicos, con los artículos académicos, aprende a investigar, aprende a escribir académicamente, aprende a citar, aprende a poner bibliografía. Y ahora quiere compartirlo con todo el público. Bueno, aprenda a sacar las ideas más importantes, a ponerlo en un lenguaje que todo público pueda entender y en no más de, como dicen en la prensa, dos cuartillas. Entonces, mis nietos académicos, ya mi hija estaba grande, ya yo, ella, yo creo que ella se había ido a vivir a Versal, Barcelona, o estaba estudiando, ya yo no la tenía en mis regazos, pero ya yo veía que ella estaba a punto de dar frutos y yo ya había tenido mi hija y estos eran derivados de mis hijos académicos, nietos académicos. Entonces, yo siento que mis artículos de opinión derivados de mis artículos académicos, que son los que se recopilan en este libro, son mis nietos académicos. muy valiosas su propuesta en estos artículos porque son, como usted lo describe, abiertos a cualquier persona que tenga interés en el sistema educativo y con un lenguaje de fácil comprensión. Entre todos los artículos que contiene esta antología o esta compilación, hay varios que me llaman la atención. por ejemplo, en el 2011, usted escribió uno que se llamaba Educación Emergencia Nacional. Desde ese momento, usted nos hacía un llamado a todas las personas costarricenses a que prestáramos una atención al sistema educativo. fue como visionaria y pienso yo que se anticipó a lo que años más tarde ocurrió con el apagón educativo. Entonces, hoy en día, leer ese artículo es muy impactante porque es como que usted hubiera tenido una bolita de cristal y adivinara lo que se venía. Entonces, yo quería que nos comentara un poquito sobre ese artículo, sobre lo que usted sentía en el 2011 y lo que piensa actualmente de esto que escribió. Bueno, bolita de cristal no necesariamente, Eugenia, como te comentaba, yo me he dedicado a ver la educación, a estudiar la educación, analizar la educación y casi que que ha sido la actividad de mi vida. ¿Verdad? aparte de criar a mi hija y sacarla adelante y disfrutar de esa maternidad y claro, mi relación de pareja que tenía en aquel momento era la educación. Entonces, yo estaba observando la educación desde, digamos, 1980, que es cuando estamos hablando por este libro. Desde antes, seguramente que también por esa vocación que yo tenía y la tradición, pero no tenía las herramientas conceptuales, sistemáticas para poder analizarla. entonces a partir de 1980, que es cuando me graduó con el grado de bachiller en educación preescolar en la Universidad de Costa Rica, ya yo tenía herramientas conceptuales para sistematizar lo que estaba pasando y ya yo había leído bastante sobre educación y continuaba estudiando porque yo no he parado de estudiar sobre educación nunca. algunas veces en periodos más formales cuando luego la licenciatura, luego la maestría, luego el doctorado y en otros en otros tiempos muy muy autodidacta de seguir leyendo o de participar en congresos todos los que podía de continuar leyendo, de participar en seminarios. Entonces esa observación sistemática de la educación desde 1980 hasta el 2011 me hizo ver que la educación estaba en crisis en el país. Después, claro que he comprobado que lamentablemente en muchos lugares del mundo, pero entonces yo que era muy orgullosa de la educación costarricense de que era la mejor de Centroamérica, muy orgullosa de mi propia educación, de la educación primaria y secundaria y universitaria que yo recibí graduándome en el 80 de bachiller en educación preescolar. Muy, muy tranquila de la educación que yo le podía dar a mi hija y muy tranquila de la educación que se le iba a dar, como digo en otro artículo, en los hijos y las hijas de los otros de todas las demás personas que también son mis hijos porque la calidad era excelente y en eso empiezo a ver un deterioro. En los años 80 hay una crisis generalizada y hay un deterioro en la inversión que se está haciendo en educación y eso me hace a mí volver la vista hacia la educación y ver qué pasa porque se está disminuyendo la inversión en educación al punto que se tienen que hacer reformas constitucionales en el 96 el 96 una y otra no sé si en el 2011 donde hay una obligación se le pone una obligación constitucional al Estado costarricense de un tope mínimo de inversión en la educación y yo decía esto no puede ser no porque yo no esté de acuerdo en que haya una inversión mínima es porque eso no debería ser necesario no es necesario un Estado que se precie y que sepa de la importancia de la educación para el resto del desarrollo no necesito una reforma constitucional tiene que haber una conciencia de que la mayor inversión del Estado tiene que ser en educación y en salud dicho sea de paso entonces yo vi que se estaba bajando la inversión en educación y empecé a preocuparme mucho quiero decir también que no solo la inversión en educación garantiza la calidad pero sin inversión vamos en mal camino y eso fue lo que yo empecé a ver en el 2011 y por eso yo puse en el 2011 esto es una emergencia nacional del del 80 al 2011 ya iban 28 29 30 años de baja inversión en educación era demasiado tiempo y no se no se estaba solucionando porque aunque a veces hayan mayores o menores inversiones no se llegaba ni siquiera al mínimo que estaba exigiendo la constitución entonces yo decía si era necesario porque aquí no hay conciencia otra cosa que me preocupaba mucho es que en aquella época yo estaba muy interesada también en la política educativa y en la política nacional y entonces yo escuchaba a todas las personas candidatas a la presidencia de la república y a las diputaciones con unos discursos tan trillados y tan vacíos la educación es el motor del desarrollo es en la educación donde tenemos que invertir para que no se cuanta y no se quede y llegado el momento ni el ejecutivo ponía los recursos para la educación ni el legislativo lo hacía porque a veces el ejecutivo no lo pone en presupuesto y el legislativo dice esto va aquí pero no y lo peor es que cuando se ponía una suma un monto que era adecuado se subejecutaba al final del año entonces claro todo el mundo decía ay ya casi llegamos al 6% del producto interno bruto sí pero la subjecución era enorme entonces para mí que yo estaba viendo eso yo decía no esto esto va mal yo tengo que hacer una una alerta aquí verdad claro empecé a entender de presupuestos del presupuesto nacional de las potestades que tiene el ejecutivo de lo que puede hacer el legislativo y de lo que hace hacienda después cuando se ejecuta todo eso lo aprendí para poder entender qué es lo que está pasando entonces mire todo eso lo estaba viendo y de un momento a otro yo estaba ya en la formación de docentes y empecé a ver que la formación de docentes en el 2011 se estaba quedando atrás no estábamos formando los docentes viendo hacia el futuro cuáles son en el 2011 los docentes que se van a necesitar en el 2020 no cuáles son los docentes que se necesitaban en el 1980 entonces claro para mí era una emergencia nacional yo decía resolvemos esto desde la perspectiva de inversión y desde la perspectiva cualitativa pues esto se va a ir deteriorando 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 y ahí es donde es mi mi primera llamada de atención a lo que estaba pasando en la educación costarricense claro y posteriormente otra otro de los artículos que usted escribe por supuesto que hacen alusión a esta temática y le da continuidad a ese tema otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que pude ver el binomio tecnología aprendizaje repetidamente en varios de los artículos y hoy en día con todo lo de la inteligencia artificial sigue siendo una gran preocupación entonces quisiera que nos comentara un poquito sobre este tema sí con este tema tengo que mencionar y me da mucho gusto mencionar a mi mentor Seymour Papel considerado el primer epistemólogo postcomputacional Seymour Papel en la década de los 60 ideó un DynaBook que era una especie de tableto en 1960 y lo más descabellado es que dijo que iba a estar en manos de los niños y las niñas descabellado porque en aquel momento las computadoras estaban dentro de unos cuartos enormes 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 con aire acondicionado y solo las personas expertas que dicho sea paso eran mujeres las podían programar después en el año en 1980 aparecen las computadoras personales que son las que se salen de esos cuartos enormes enormes y vienen a los escritorios cualquier teléfono celular que tiene usted Eugenia ahí o el que tengo yo aquí o el que tiene quien nos está escuchando tiene mil veces más poder que esas con más memoria más conexión en aquel momento ni siquiera había conexión no había internet y entonces Papert diseña un este lenguaje de programación que pueda ser programado por los niños y las niñas no sólo por las personas expertas ese lenguaje se llamó logo y me toca a mí vivir en Costa Rica en el año 1989 era presidente de Don Oscar Arias y él había prometido en campaña que le iba a dar una computadora de estas personales a cada escuela del país claro él vio que había computadoras personales y era una excelente promesa de campaña pero él quiso hacer la realidad entonces él armó un grupo de personas que pudieran visualizar cómo se podía hacer realidad eso en este grupo en este grupo de personas que el presidente Arias conformó para pensar en esta idea de cómo hacer realidad su promesa estaba su ministro de educación Francisco Antonio Pacheco estaba el doctor Alberto Cañas Cullado informático estaba otro mentor mío el doctor Víctor Buján Delgado y estaban otras personas que conformaron la fundación Omar Dengo en 1988 para ver cómo eso se podía llevar a la realidad y se dieron cuenta que una computadora por escuela no iba a tener ningún impacto en la educación porque se iba a llevar a la oficina no del director de la secretaria del director en ese momento solo los gerentes en San José Costa Rica tenían computadoras y no las usaban ellos no sabían usarlas las usaban sus secretarias sobre todo para usar procesadores de palabras entonces este grupo de pensamiento dijeron no hay que ponerla para el aprendizaje de los estudiantes eso fue algo totalmente revolucionario y más revolucionario aún no hay que ponerla en la educación secundaria es muy tarde en las pocas experiencias en el mundo pocas que habían de poner la tecnología en la educación estaba en la educación secundaria y este grupo dijo es muy tarde en primaria y en zonas rurales y vulnerables entonces el presidente dijo que sí y entonces en vez de poner una en escuela pusieron 60 laboratorios de 20 en algunas escuelas primarias en zonas rurales y vulnerables y necesitaban por supuesto quien pudiera llevar esto a la práctica y el doctor Víctor Buján le recomendó a la fundación Omar Dengo que yo fuera una de esas personas y me buscó y me buscó yo no estaba en el país en aquel momento no había whatsapp no había internet no había nada yo andaba en las calles de Estados Unidos y bueno me encontraron me preguntaron que si yo quería inmediatamente dije que sí y me dijeron además que tenía que ir a entrenarme al laboratorio de medios de la del instituto tecnológico de Massachusetts en Haití estamos hablando 1989 con Simon Pappert se imaginan lo que era eso para mí entonces allí inicié el camino del uso de las tecnologías digitales en la educación desde aquel momento siempre siempre guiada por el fundamento construccionista de Simon Pappert porque no se trata de poner aparatos en las escuelas no se trata de darle aparatos a los aprendientes es necesario tener un enfoque educativo el fin último debe ser la creatividad no la empleabilidad y entonces a partir de ahí ese es uno de mis temas he escrito mucho sobre todo diciendo no se puede usar de una manera como se con un paradigma tradicional como si estuviéramos dando clases normales y transmitiendo información eso es un desperdicio eso no se puede hacer hay que tener un enfoque pedagógico y el enfoque pedagógico etcétera etcétera he estado mucho luchando con eso porque es mucho más fácil agarrar las computadoras y si pongo puse mil computadoras y entonces eso es un gran logro y entonces luego vienen las evaluaciones y dicen no están haciendo nada con las computadoras porque no hay enfoque pedagógico peor están haciendo cosas indebidas con las computadoras entonces esa ha sido una una constante en mi en mi interés y en mi lucha tanto así que acaba de irrumpir bueno acaba de irrumpir hace pocos años la inteligencia artificial y más específicamente para educación el chat gpt en noviembre del 2022 y ya en esta antología de educación relaciones y conexiones ya se pueden encontrar al final de la antología dos artículos en los que yo reflexiono sobre cómo usar chat gpt también teniendo la creatividad como fin último y también inspirada en en si tengo otro escrito sobre el tema porque ese tema viene pero ese ya no alcanzó a entrar en la antología del tercero pero hay dos muchas gracias doña leonora como podemos ver podríamos seguir aquí hablando mucho tiempo sobre diferentes aspectos que están relacionados con la educación en nuestro país y justamente esto es lo que hace esta antología esta compilación llevarnos a una reflexión sobre diferentes temáticas relacionadas con el sistema educativo ya para cerrar quisiera que usted nos compartiera cuál es su expectativa de que nosotros las personas lectoras podamos acercarnos a ese material qué mensaje nos quiere transmitir usted con esta iniciativa de la compilación de estos artículos bueno este quisiera recalcar que son artículos de opinión académica porque no son opiniones como las que uno da de lo que a mí me parece sino que derivan de mis investigaciones académicas y que he hecho un gran esfuerzo en ponerlo en un lenguaje que lo entendamos todas las personas y entonces yo quisiera esperaría que muchas personas se acercaran de acuerdo a su propio interés porque hay interés para muchas personas las personas que estudian educación creo que encontrarán muchos aspectos de fundamentos elementos tecnología pensamiento aprendizaje puesto de una manera accesible para que puedan comprender algunos de estos aspectos el hecho de que yo los haya puesto en orden cronológico yo no los agrupé por temas puede dar a quien quiera tener una idea de la historia reciente de la educación lo puede ver ahí porque yo reacciono muchas veces a lo que está pasando si hay una crisis si está la tecnología si es la formación de docentes si es el pensamiento complejo está ahí entonces pueden ver un hacer un recorrido histórico de lo que ha sido la educación en los últimos años también quisiera que pudiéramos realmente tomar conciencia de que nuestra educación está en crisis desde el siglo pasado que sigue en crisis y que no hemos tomado las medidas necesarias aunque hay otras herramientas como por ejemplo tengo que destacar el informe del estado de la educación que cada dos años nos este jala el mecate y nos dice vean lo que está pasando y hay algunos esfuerzos yo no quiero desmeritar no quiero decir que no hay ningún esfuerzo y hay algunos esfuerzos como estado costarricense no hemos tomado las medidas necesarias y es urgente pero también quisiera terminar con una luz de esperanza y hacia el futuro donde en los últimos artículos que lograron entrar en la antología podemos ver hacia dónde se dirige la educación y que podamos ilusionarnos con nuevas herramientas nuevas tendencias y nuevas tecnologías que nos pueden hacer revivir la educación para que vuelva a ser la educación de Costa Rica motivo de orgullo de todos los y las costarricenses muchas gracias doña leonora por compartir este espacio con nosotros y definitivamente es una invitación a la lectura del libro educación relaciones y conexiones que ya vimos que tiene un gran impacto en lo histórico en lo social y sobre todo en lo educativo acerquémonos a este tipo de lecturas y como costarricenses tomemos una posición con respecto a nuestro sistema educativo muchas gracias a ustedes también por compartir este espacio con nosotros nos vemos ¡Gracias! Gracias.